A pesar del aumento a 1.053 casos de chikungunya y los 971 casos de dengue, Michoacán se mantiene en tercer lugar a nivel nacional en relación con el número de pacientes con esta enfermedad, informó el jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud de Michoacán, Fabio Silagua Silva. Se sigue manteniendo en tercer lugar a nivel nacional y 11 en dengue. Sí, son 1.053 casos de chikungunya y 971 casos de dengue. De estos 971, 10 corresponden a dengue hemorrágico por dengue. Silagua Silva explicó que aunque ha disminuido la cantidad de contagios semanales, se vaticina que para noviembre repunte la cantidad de casos de personas que padezcan estas enfermedades, debido a que se extenderán las épocas de lluvias, clima propicio para el desarrollo del mosquito que transmite tales padecimientos. El repunte lo esperamos ahora a que termine en noviembre, porque los pronósticos son que todavía va a seguir lloviendo de aquí a noviembre. Tras el registro de 10 casos de dengue en Morelia, se inició una campaña de fumigación en el sector república de la capital, el cual ha sido recibido de mala gana por la población. No ha sido muy participativa a algunas de las gentes, en ello les cierran la puerta a la brigada, en algunos casos los han maltratado, en otros casos no se han dejado fumigar la casa. Ha sido un poco complejo. Hasta el momento se mantienen los municipios de Apatzingán y Lázaro Cárdenas como los focos de atención con el mayor número de casos de personas infectadas con chikungunya y dengue.